establecer un nuevo salario mínimo vital y móvil. Ustedes saben que allí se reúnen todas las partes involucradas. Por un lado, los gremios nucleados, es decir, los trabajadores nucleados en las centrales, en las centrales de trabajo son tres en este momento, la CGT, la CTA y la CTA independiente, los empresarios y el gobierno, que es quien, de algún modo, oficia de árbitro para establecer... Esto fracasó hoy y, por lo tanto, hay una respuesta que ya van a escuchar ustedes por parte de la CGT a través de un comunicado. Pero vamos a tomarnos una pausa en estos temas porque vamos a hablar de otra cosa más cercana a nosotros, en los afectos y geográficamente también, y que tiene relación con algo que hemos tratado muchas veces en nuestro programa, relacionado con el clima, el clima y sus consecuencias. Antes que nada, quiero saludar a un amigo, Armando Senese, que es un profundo, un profundísimo conocedor de lo que significa... ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Todo bien, gracias. Gracias a vos por atendernos y por estar unos minutitos con nosotros. Armando conoce como pocos su terruño, que es Melincué, y que en este caso, bueno, está mostrando, ahí está, está en el corazón, en el cuore, está mostrando una insólita imagen, la laguna, ¿no? La famosa, la icónica laguna de Melincué. Bueno, Armando, vos, ¿cuánto hace que estás observando los vaivenes extremos de la laguna, porque produjo inundaciones terribles hace tanto tiempo y ahora está insólitamente mostrando sus entrañas, ¿no es cierto?, por la sequía. Sí, no, yo la verdad que hace muchísimo tiempo, desde que estoy viviendo en Melincué, año 79, tengo relación de parentesco con mucha gente acá del pueblo, y la laguna siempre tuvo su vaivén, ¿no es cierto? Y ahora, producto de esta sequía muy importante, la laguna, como nunca se ha visto, bajó unas 3.000 hectáreas, que bien puede ser, porque ha crecido el lecho, lo cual se puede comprobar, y es la misma cantidad de agua que teníamos un siglo atrás, o bien todavía falta descargar más, o secarse más, por el hecho de que todavía aparecen palos, postes y alambrados dentro del agua, ¿no es cierto? Tengo entendido, Armando, que la bajante ha demostrado también la existencia de, ¿cómo se denominan islotes?, ¿cómo se los llamaría técnicamente? Sí, bueno, teníamos primero las Islas de la Javiota, que a la altura del hotel, ya quedó dentro de la tierra, digamos, propiamente, y quedó, ahora, quedó la Isla de los Conejos, que es la que divide a la laguna grande en dos, y a continuación en la Isla de los Conejos aparecieron unos callos, que son pequeñas promontorias, ¿no?, de Tosca, donde hay aves asentadas, bueno, bien, yo lo recorrí con el dron, lo recorrí navegando, y en apariencia, eso sería la que dividía las lagunas en tres, la que está adelante del fuerte, que es de agua dulce, y la que, las otras dos, que estaría dividiendo ahora la Isla de los Conejos, ¿no es cierto?, que son de agua asalada. Bueno, pero ahí encontramos otra cuestión ahora, que hay un metro y medio de agua como máximo, y un metro de barro, peligrosísimo, ¿no es cierto? Te pregunto, a propósito de esto, decís que tiene dos porciones, agua dulce y agua asalada la laguna, ¿cómo se produce ese fenómeno? Porque creo que no es muy frecuente que suceda eso. Bueno, la lagunita que está enfrente de lo que nosotros tenemos como el fuerte del siglo XVIII, es una lagunita de agua dulce, que después estaba dividida por un sector de tierra, ¿no es cierto?, y esa lagunita siempre existió por algún motivo, donde pusieron el fuerte ahí, como se sabe, iban a buscar donde estaba cerca del agua, tanto del sector indígena como del sector hispánico, ¿no?, de criollo. Bueno, aparte de eso, ahí en Villa Parque hay unos lugares donde el agua es puramente dulce y donde está el polio parado. Eso está a 8 kilómetros del centro de Melincuera, ¿no? Del centro, donde está la YPF, más o menos. Sí, sí, sí. Tenemos medido todo. Y bueno, después el agua se cruzó y se... Se mezclaron. Se mezclaron, por supuesto. Y después también hemos visto y tenemos noticias de que el fuerte se corrió del lugar. Ajá. Por la destrucción del agua, por la destrucción del ataque indígena, lo que sea. El último que estuvo ahí fue el comandante López, que... General López, que reconstruyó el fuerte en 1838. 1838. Bueno, ahí estamos viendo dos imágenes, ¿no? A la izquierda lo que queda del hotel, al cual creo que ahora se puede llegar a pie, ¿no es cierto? Se puede llegar a pie estos días de mucha lluvia, 110 milímetros, más o menos. Volvieron a inundar todo lo que es la parte delantera del hotel. Ajá, ajá. Donde está el camino viejo al hotel. Sí, sí, sí. Bueno, a la derecha se ven imágenes viejas, antiguas de Melincueno, ¿cierto? Viejas, antiguas, sí. Ahí hoy no pude llegar porque justamente hay barro. Yo siempre voy en la moto. Bueno, he visto desde acá de la costa que aparentemente han caído otras paredes del hotel. Ah, se cayó otra pared. Qué pena. Sí, qué pena. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, está completamente... Bueno. Y se han generado todo un sector hermoso para fotografiar de dunas, así, con la vinaga. La vinaga se crea a partir de un núcleo que puede ser, no sé, cualquier cosa. Empieza a montonar arena, nace la vinaga como una verdadera enredadera, pero que tiene una flor hermosa. Y bueno, qué sé yo. Después, adelante, atrás del hotel habrá unos 80 metros de tierra, limpio, en el viejo club náutico que está dentro del agua. Sí. En la isla hay fácil 150 metros para llegar ahí a la izquierda arriba, para llegar al agua, y a su vez, la cantidad de agua que hay ahí adelante es poca, ¿no es cierto? También hay un aumento de unos 70 centímetros de barro, muy peligroso, para entrar caminando y esas cosas, por ahora. Armando, te pregunto, esto, digamos, porque Mericuet, su atractivo era la laguna, ¿no? ¿Esto lesiona las posibilidades turísticas de Mericuet? O bueno... La laguna, si a partir de lo que fue la época dorada y la época hasta el 74 que se inundó, eso no vuelve nunca más a olvidar. O sea, ¿cómo van a ser para mantener el nivel del agua y que alguien pueda invertir? No sé, realmente no sé. Porque lo ideal era un canal por declive, ¿no es cierto? Para mantener... porque el humedal es muy importante. O sea, todos los humedales son muy importantes. Por supuesto. En este caso, la laguna está todavía bancándose el desastre ecológico. No creo que llegue a mucho, pero en otras lagunas se secaron. Por ejemplo, tenemos la laguna de Junino, la laguna de Gómez. La laguna de Gómez, sí. Sí, estuve leyendo sobre eso también. Ahora te pregunto, está suspendida la obra pública, ya sabemos, ¿no? Pero sería este momento ideal para completar obras, para evitar lo otro, ¿no? Para que no haya otra vez inundaciones. Claro, en este momento se está haciendo del gobierno anterior, del gobierno provincial anterior. Sí. Está haciendo una defensa ahí, atrás del casino, entre el motel y lo que es el canal de reducción. Sí. Es un terraplén que supera la ruta noventa. Ajá. Está hecho sobre las calles antiguas del pueblo, para no tener que... El gobierno, como se dice... Invertir. Para no tener que hacer una nueva ley sobre los terrenos a usar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, así es. Y está, bueno, ahí creo que empiezan a hacer algo parecido a un camino, no sé, una cosa rara. Pero bueno, todavía no hay una buena entrada definida al hotel, digamos. Y lo que sí que estamos luchando es con el tema de la conservación. Ajá. Con el tema de... Porque la gente entra y ahí aparece la zona oscura de Pinamar, ¿cierto? Ajá. Motos, patriciclos, jeep, camionetas, camiones, tractores. Y nos están destruyendo lo que está quedando a la vista de lo que sería la cultura indígena. Ah, pero... No hay ningún mecanismo de preservación de eso? Eh, hasta ahora no, no lo podemos lograr. Y estamos trabajando ahí con el museo y la comuna. Ajá. Vamos a tener una reunión. A su vez aprovecho para invitarlos el domingo a la plaza central, acá a las 7 de la tarde. Vamos a estar dando unas charlas con los fotógrafos que son de firmar, que son los verdaderos científicos los que están aportando fotografía de aves que no se han visto, nunca a simple vista. Ajá. Son los que... Son los que... Ellos que están teniendo muestras, fotografías, ¿no es cierto? Sí, sí. Y con esas fotografías se está aportando a la ciencia, porque son aves que están de paso acá. Claro. Que están anidando. Salvo los flamencos que están quedando muy pocos. En nuestra época, en los 90, 80, 90, el sector sur de la laguna era todo rosado. Sí, 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 lo recuerdo. Había nidos, había muchos flamencos, y ahora eso quedó a una colonia reducida a 200. Sí, sí, sí. Pero como anda todo el mundo circulando, 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 o sea, los que aves... Aves, se están... Sí, se espantan, tío. Bueno, hay muchos... Muchos hosteros que están poniendo huevos, hay muchos... Aves, esas que están... Vienen del sector lagunar ahí a la par, digamos, que tienen los nidos. Ajá. Y todo ese movimiento genera que se estresen. Claro, claro, claro. De manera hoy que el ingreso fundamental de Melincué es el casino, ¿cierto? El ingreso fundamental es el casino, hay un par de fábricas y de los pocos que pagamos impuestos. Sí, 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 imagino. Aunque no se ve replicado en obra pública, como nada, 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 absolutamente. Ajá. Estamos en un caos total, acá, un desmadre, que es un, si me permitís, es un manto de sospecha cada vez más, más grande, sobre todo los funcionarios. El manto, ellos quieren ocultar, pero el manto de sospecha ya abarca hacia arriba y hacia abajo. No, te diría que está pobre de la ganancia que va a buscar las cosas al banco. Pero, perdón, Aguantón. Y las cosas no se aclaran, no se aclaran. ¿Sospecha de qué índole? ¿Sospecha sobre qué? ¿O de qué? Sí, se habla mucho, están hablando de que faltan mil millones de pesos. Hoy están hablando de eso. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, para una ciudad, una localidad como la tuya, ¿es mucho dinero? Es muchísimo dinero porque se han pedido dos préstamos del casino para pagar en cómodas cuotas, que el casino ya la licuó la cuota del rey. Y ahí parece que hay firmas falsificadas también, pero bueno, son todos confestables. ¿Y eso se estaba investigando judicialmente? No, creo que no. No. No, ya hablé con un fiscal y me dijo, no, es una interna política, dice lo que pasa. Pero acá estamos, viendo la lucha. A mí lo que me interesa es preservar para la generación en cultura. Seguramente. Y que se conozca cómo fue la laguna en su momento, y no de trascendido, tal, ese. Así que, bueno, ya saben que pertenezco al equipo de antropólogos y arqueólogos de la UNR y del Museo Gallardo. Estamos desarrollando un plan. Son distintas campañas. Y a su vez los vuelvo locos porque hace un rato encontré otras evidencias y los vuelvo locos. Bueno, ellos son todos docentes. Sí, sí, hemos hablado varias veces con ellos, sí. Sí, sí, bueno, ellos tienen que buscar las fechas que pueden venir. Ahora, digamos, hacer una campaña a partir del miércoles, etc. Y ayer, y esta lluvia, este barro, no nos permite. Sí, lo que pasa es que también está todo con un signo de interrogación, ¿no? Con respecto a las tareas del Museo Gallardo, porque ya sabemos lo que está pasando con los aportes del gobierno, ¿no? Bueno, pero estamos luchando, vamos, estamos poniendo, como siempre, siempre, yo lo hago desinteresadamente. Sí, sí, sí. Lo hago por la ciencia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A su vez, como estoy de antropología y estoy cada vez más metido en todo esto, me metieron ellos en todo esto, yo también tengo que aportar lo mío. Totalmente. Armando, bueno, te agradecemos mucho. Un gusto, como siempre, charlar contigo. Y a su vez, desear que la localidad encuentre, primero, bueno, el tema este de la preservación de los lugares históricos, en fin, todas estas cosas que has contado que son muy inquietantes, ¿no? Esperemos que... Sí, sí, hay una ley, hay una ley sobre el patrimonio... Seguro. Pero que no se cumple. No se cumple, claro. Seguramente no se cumple. Decididamente no se cumple. Un abrazo grande al mando. Bueno, le agradezco esta invitación y un asianzo grande y esperemos vernos pronto. De acuerdo, dijiste el próximo domingo. Este domingo, en la plaza central, la plaza Belgrano, vamos a estar con gente en museo, con el fotógrafo Mario Casadei y Jesús Enrique de Miguel Torres Firmar, respectivamente. Dando unas charlas y hablando sobre el cuidado de la laguna, la preservación de la fauna, de la flora, que es importante, para que podamos compartir entre todos lo que tenemos, ¿cierto? Yo he trabajado mucho con los chicos de las escuelas, son los que más interés tienen. Los que menos interés tienen es la población de Melincué, como siempre. La laguna está allá atrás y... ¿Qué cosa? ¿Cómo que le dan la espalda? Sí, 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 literalmente. Y creo que el verdadero oro está ahí, el verdadero oro nuestro de Melincué está ahí en esa laguna, que es mística, que es religiosa, que tiene un imán, que atrapa, que te lleva, que te conduce. Cada vez que voy encuentro algo nuevo, encuentro evidencia, encuentro que alguien me dice, vení para acá, vení para acá, voy a encontrar esta evidencia. Estoy enloquecido, estoy volviendo loco, termina a los chicos de Rosario, ¿no? Ah, sí, sí, a Mariela. Sí, sí, sí. Están allá, y yo estoy acá, y me preguntan y me preguntan, bueno, ya, más o menos. Ya van a venir, ya van a venir. Ya van a venir, sí. Gracias, Armando. Bueno. Un abrazo grande. Saludos a todos. Gracias. Hasta la próxima. Armando Cenece, hombre de Melincué, apasionado, literalmente apasionado, por todo lo que encierra esa localidad, además de ser la capital del departamento, que es una cuestión meramente administrativa, pero encierra muchas de las cosas más importantes de esta parte, de esta porción de la provincia, ¿no? Con su fuerte, con sus rastros de poblaciones indígenas, con sus fósiles, con su laguna, que hoy está en las condiciones que Armando describía y que veíamos en imágenes, con su historia, ¿no? La historia más reciente, su hotel, que vio pasar a las figuras internacionales, desde el punto de vista nacionales e internacionales, artísticamente hablando. En fin, y esta cosa que sorprende, de algún modo, aunque tal vez no tanto, ¿no? Aquello de nadie es profeta en su tierra. La población es la que, dice Armando, y sabe de lo que habla, la población de Melincué es la que menos bolilla le da a las cosas que deberían preservarse con todo énfasis, con todo vigor, ¿no? Los más jóvenes se salvan de esa aseveración, son los más interesados, decía Armando, y por eso sus charlas, charlas que ahora van a tener el próximo domingo esta invitación para todo el mundo. En este caso va a haber charlas sobre fauna y va a haber fotografías para mostrar sobre también otro de los patrimonios de la localidad, ¿no? Los flamencos que ya no son tantos y otras aves que nos estaba contando recién Armando. Vamos a ir a una pausa ahora, faltan, a ver, a ver, casi 10 minutos, un poquito más de 10 minutos para las 9 de la noche. Volvemos enseguida, hasta las 21, estamos en Fuera de Agenda.